Como ustedes saben, el día de hoy estaremos hablando y hemos estado hablando sobre libertad de expresión en un balance que hemos llevado en los últimos tres días sobre el año del presidente Andrés Manuel López Obrador y los siete meses que lleva en el poder. Efectivamente, el tema que hoy decidimos abordar es la libertad de expresión en los siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos acompañó hace un momentito la nueva presidenta de PEN en México y María Rivera. Y en esta ocasión ahora nos acompaña vía telefónica Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19. ¿Cómo estás, Ana Cristina? ¿Qué tal, Álvaro Alejandro? Muchas gracias a usted y a su audiencia. Al contrario. Ana, hay mucho sobre el asunto de libertad de expresión en estos momentos. Han sido meses intensos, pero yo te preguntaría, ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido en estos meses con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? Bueno, primero creo que es importante tomar en cuenta que México viene de un contexto en el que todos los días existe una nueva agresión a periodistas, más de una agresión, para decir lo cierto, en el que todos los días estamos documentando distintos tipos de violencia, y en el que sin duda todavía hay muchos instrumentos legales que son utilizados para ir en contra de periodistas, desde el nivel local hasta el nivel federal. La situación a la que se enfrentan las y los periodistas en México es una situación pues casi de guerra, en la cual pues tienen que luchar y resistir para sobrevivir. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta porque las violencias a las que se enfrenta hoy por hoy el periodismo son muy diversas, pero lo que tienden a buscar es reducir los flujos de información que llega a la sociedad. Entonces, si hablamos de un balance, creo que es importante decir que si bien es cierto que ha habido algunas discusiones sobre las problemáticas que existen hoy por hoy, un reconocimiento de la violencia a la prensa que no habíamos visto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que el mismo presidente ha reconocido que es un problema que existe y que viene y que la mayoría de las amenazas contra los periodistas son por parte del Estado, todavía a la fecha no existe una política integral de protección a periodistas que garantice que la violencia contra la prensa se va a reducir. Y en ese sentido, pues aún seguimos hablando de asesinatos que ocurren cada tres semanas en nuestro país, situación que se asemeja a países que se encuentran en guerra. No vemos una coordinación efectiva entre las entidades federales y las entidades estatales que permitan arrojar una idea de cómo se va a llevar a cabo una protección integral. Y sin duda esto pues es algo muy preocupante porque hoy lo que más nos tiene que preocupar es que pues siguen matando periodistas, que genera zonas silenciadas, que la información se sigue reduciendo para la sociedad y que desgraciadamente las y los periodistas ustedes, que son quienes nos permiten acercarnos a las realidades que hay allá afuera, pues están siendo sujetos de violencia y expuestos a las balas. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, que es un organismo defensor de los periodistas, te habla Álvaro Delgado y te pregunto precisamente, ¿por qué es importante que se garantice la integridad física y emocional de los periodistas en México? ¿Eso qué tiene que ver con la sociedad? ¿Qué tiene que ver con la situación de la democracia en México? ¿Por qué es importante proteger a los periodistas y naturalmente a los medios de comunicación? Pues hay que tomar en cuenta que todos los días en la mañana consumimos información y muchas veces la damos por sentada, pero detrás de esta información hay un grupo de personas que todos los días están buscando acercárnosla y acercárnosla para que nosotros podamos participar de diversas maneras en el espacio público, es decir, los periodistas son los que nos permiten reconocer lo que está sucediendo más allá de nuestra colonia, nos permiten saber cómo se están tomando las decisiones y en esa medida nos permiten activar o exigir nuestras libertades, nos permiten participar, tomar mejores decisiones. Por eso es que es tan importante garantizar la seguridad de las y los periodistas, porque la medida en la que aseguremos que las y los periodistas puedan hacer su trabajo de manera libre, de manera segura, es en la medida en la que nosotras y nosotros también podamos recibir información y participar activamente en el espacio cívico. Pensemos que hay zonas, por ejemplo, en México, en el norte del país, en el estado de Tamaulipas, en Sinaloa, incluso en Coahuila, en donde ya la información no se acerca a la gente porque los periodistas se han autocensurado ante los altos niveles de violencia y han decidido dejar de informar sobre lo que ocurre allá afuera. Y en ese sentido esto es algo muy lamentable porque entonces la ciudadanía no tiene elementos para poder determinar si puede ir a un lugar u otro, si un lugar es peligroso o no, porque ya no tiene esa información que le permita decidir. Por eso es que es tan importante que un periodista permanezca vivo, que pueda hacer su trabajo de manera libre. Y creo que hay un elemento muy claro, por ejemplo, en el caso mexicano, en el cual tiene que ver con la construcción de la verdad. Desde siempre nos han negado la verdad, el reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos, de los casos de corrupción. Y quienes han develado esas verdades han sido en gran medida las y los periodistas y los movimientos de víctimas. Quienes generan una contranarrativa a lo que ocurre en el Estado son las y los periodistas. Y en ese sentido es necesario para una construcción social de la verdad. Si queremos realmente una verdadera transformación, si queremos avanzar hacia otro Estado en el que exijamos diversas cosas, hacia las instituciones, si queremos reconocer lo que fuimos y lo que somos y lo que no queremos volver a hacer, necesitamos del periodismo. Ana, la Mañanera, que es un espacio inédito en México, el presidente aparece todas las mañanas en una conferencia que él le llama, o un diálogo circular que también él le llama, un espacio en el que se hace también propaganda para el gobierno. ha sido muy polémica. Algunos piensan que es un ejercicio inédito para bien, es decir, que el presidente comparezca frente a los periodistas y que a su vez pueda responder a cosas incómodas. Y algunos creen que este ejercicio del nuevo gobierno, Ana Cristina Ruelas, podría ser también un ejercicio equivocado y dañino. ¿Tú qué piensas? Pues sin duda creo que es bueno que un presidente tenga la posibilidad de responder a preguntas directas por partes del periodismo. En el sexenio de Enrique Peña Nieto vimos que nunca se enfrentó a la prensa a responder las preguntas de la prensa y ahora estamos viendo todo lo contrario, pero creo que hay riesgos en este nuevo modelo de comunicación política que tiene que ver con el control de los flujos de información y de la agenda pública. La imposibilidad de la ciudadanía de tener diversas versiones y de acercarse a diversa información también inhibe la posibilidad de participar activamente. Este diálogo circular al que hace referencia el presidente pues no es un diálogo en un círculo horizontal, es un círculo vertical en el que él tiene el poder, es un hombre poderoso en México, y en el que el poder que tiene no se asemeja al de ninguno de los periodistas que están en la conferencia mañanera. Y hay que tomar en cuenta en ese sentido que puede haber una mecánica en la que ese poder puede influir en la forma en la que se emite la información, que también es cierto que estas conferencias no son precisamente un mecanismo de rendición de cuentas, porque hablar de rendición de cuentas estrictamente hablando tenemos que tener no solamente información, sino tenemos que tener la posibilidad de saber cómo fue, qué pasó, cuánto se gastó, cuál fue el beneficio para la sociedad y cuál es, por ejemplo, en el caso de algún tipo de corruptelas o de violaciones, cuáles fueron las sanciones a las que fueron merecedoras. La rendición de cuentas lo que nos permite es también reconocer que el Estado está haciendo para lo que está facultado, que lo está haciendo bien y cuál es el beneficio que le genera a la sociedad. Creo que hay ahí un trabajo muy ardo por parte de la prensa que requiere generar contranarrativas que permitan confluir ante este control de la comunicación política que hoy lo que genera es que si el presidente dice algo en las mañanas, pues toda esta discusión se dé a lo largo del día y se olviden otros temas que también son importantes y de interés público. Muchísimas gracias a ustedes, Álvaro Alejandro. Un abrazo.